Viajo mucho y normalmente a lugares conflictivos y peligrosos donde no suelo haber turistas, tan solo hay víctimas, sus verdugos, algunos periodistas y unos cuantos cooperantes de ONGs. De hecho, algunos de mis reportajes han surgido de denuncias o de informes de esas ONGs, por eso colaboro con algunas, porque les he visto trabajar y ayudar sobre el terreno, porque sé cómo lo hacen, porque sin ellas el mundo sería seguramente un poco más oscuro y nosotros menos humanos y porque además, haciéndolo, uno se siente mejor persona.